Y quiero que desarrollemos contigo la tabla dinámica 4, el ejercicio de tabla dinámica 4. Voy a buscar un ratito el archivo. Mételo nomás, mételo nomás, sin problema. Entonces, hasta la clase anterior con Kami habíamos visto cómo se agrupaban datos de una tabla dinámica y habíamos visto que eso podíamos hacerlo seleccionando simplemente los elementos que iban a formar parte del grupo, haciendo clic derecho y darle a agrupar. En ese momento él generaba un campo nuevo con los nombres del grupo. Y a partir de ahí le podíamos hacer las modificaciones. Fuera de eso, lo que ahora vamos a ver es qué diferencia hay cuando necesito agrupar fechas. Si bien a lo mejor puede uno pensar que se tendría que hacer de la misma forma, nosotros ahora vamos a ver que eso no ocurre de la misma forma cuando vemos fechas. Entonces, vamos a arrancar armando la tabla. Puedes insertar. En este caso, en esta hoja, en la celda J2 va a ser. Entonces, ya depende de vos si querés arrancar seleccionando la base de datos o posicionándote en J2 para insertar la celda, la tabla, ¿sí? Ahí. Y debo insertar. En este caso, J1H, J12. Ahí. Uno más arriba para seguir. Ahí. Ahí. Y ahí insertar. Entonces insertar, tabla dinámica. Y ahora sí, vamos a seleccionar la base de datos que nos seleccionamos hace rato. Desde ahí, muy bien. Excelente. Hacer que... Directo bloquea. Directo bloquea para que la carga se haga ahí donde arrancaste tu posición. Bien. Y una vez que ya tenés, él solicita que cambiemos el nombre de la tabla. Entonces, para practicar un poco, ¿dónde se cambiaba el nombre de la tabla dinámica? Muy bien. Era opciones de tabla dinámica. Y en opciones de tabla dinámica... Ahí. TD4. Directo se escribe encima o se borra y se escribe. Bien. Aceptar. Ahora viene el punto 3. Hay que tildar fecha. Y va a depender un poco la versión que tengas, Martín, para que al tildar fecha, aparezca ya fecha corta. Voy a tildar, me tira fila. Perfecto. Entonces, al tildar fecha, ya tira fila. Están visibles las fechas cortas. Puede que otro, en una versión distinta, al tildar, en vez de mostrarse las filas, las fechas cortas, se muestra en grupos. Entonces, de por ahí, chicas, o Jorge, están haciendo ustedes también en su máquina y tienen diferente visualización de Martín. Quiero que me avisen si es así. Si no, Martín, anda nomás tildando monto. Al tildar monto tendría que aparecer una columna 2 con los montos, solo que aparecería como numeral por el formato de fecha larga. Vamos a cambiarle nomás el formato a esa columna de monto. Ya. ¿Cómo era para cambiar el formato de monto? ¿Alguna persona ve en la columna 1, en vez de fecha corta, a grupos? Me comentan nomás para poder mostrarles en la pantalla a Martín. Sí, quiero que hagan en su máquina ustedes su tabla, así como está haciendo Martín. Pero si al tildar fecha no les muestra igualito a como les muestra Martín, lo que quiero que me avisen, ¿verdad? Si les muestras igualito la primera columna como fecha corta, entonces no hay drama. Así normalmente vamos a usar. Tendría que aparecer. En algún momento nomás en una versión distinta puede que aparezcan como grupos ya. Entonces, en vez de ver fecha corta, yo ya voy a ver los años agrupados ya en años y voy a ver también los meses dentro de cada año. Entonces, a eso nomás es lo que voy. Si hacen y les sale así, quiero mostrarles nomás qué haríamos para poder llegar a igualarnos con la tabla dinámica de Martín. ¿Formato número de meses puede hacer, Humberto, verdad? Se puede, o sea, en este momento a todo lo que yo tenga con formato de numeral, yo puedo o seleccionar todo y aplicarle el botón de los tres ceros allá arriba, o seleccionar todo y aplicarle formato de celdas, si quiero hacerlo con clic derecho, o seleccionar solo uno y al clic derecho darle formato de número. Eso también me va a dar, digamos, esa opción para poder aplicar el cambio a toda la columna, digamos, verdad? Entonces, cualquiera de esos está bien. La idea es que no se vea más como formato de fecha larga, sino como formato de número. Y una vez que vemos así, estamos listos. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si bien nosotros en el ejercicio anterior habíamos agrupado, pero seleccionando los elementos que iban a formar parte del grupo, como ahora en el punto 4 me pide que agrupe por año y meses, no sería correcto hacer la selección de todos aquellos que tienen el mismo año para meterle en un grupo, porque en fecha simplemente tengo que hacer un clic derecho. En cualquiera de las fechas, al hacer el clic derecho voy a volver a pedir que se agrupe en el medio. Tengo una opción de agrupar. Y al darle a agrupar, para fecha tiene un panel diferente, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a seleccionar años. Voy a dejar visible meses. Entonces voy a ver dos en celeste. Lo voy a dar a aceptar. Y en ese momento voy a ver que la tabla dinámica cambió. Ya no se ven las fechas cortas. Se ven grupos de año o grupos por año. Y por meses, digamos, ¿verdad? Pero acá hay que entender que esta tabla dinámica a propósito muestra fechas entrecortadas, no muestra fechas correlativas, por ejemplo. Y para mí es muy importante que se pueda manejar correctamente la información que tenemos en fecha. Entonces vamos a hacer un poco lo siguiente. Primero, necesito que hagamos una modificación en la base de datos. Quiero que nos posicionemos en la primera celda de la columna fecha ahí. Y vamos a escribir 1 de enero de 2018. 1 de enero del 2018. Bien. Ahora, a esa celda, voy a posicionarme otra vez en ella. Y en la esquinita inferior derecha, donde está el cuadradito, voy a posicionarme y voy a hacerle doble clic ahí. En ese momento se va a producir el relleno de la columna. Pero el relleno predeterminado de la columna se realiza por... De a un día, ¿sí? De a un día siguiente de la fecha que escribí. Por lo tanto, esto va a terminar seguramente en el 2018 otra vez. Y yo lo que quiero es tener fechas diferentes o en diferentes años. Por lo tanto, voy a entrar en ese botoncito que te aparecía ahí abajo, Martín. Cuando te fuiste... O al hacer otra vez doble clic, no importa. Al hacer doble clic va a aparecer un botoncito ahí a la derecha de esa selección. Sí, acá. Bien. Entonces ahí voy a entrar y voy a pedirle que me haga el relleno. No por serie de relleno, sino por meses. Cuando le pido entonces rellenar meses, él lo que hace es, mantiene la misma fecha, el 1 de cada mes, pero me aumenta de a un mes. Entonces yo estoy viendo que ahora sí termina la información en septiembre del 2022. Vamos a suponer nomás que son datos de cada mes, ¿sí? Entonces, no sé, son valores mensuales. ¿Cómo para que eso tenga visible en mi tabla nomás? Ahora voy a actualizar mi tabla dinámica. Siempre me va a pedir esto. Y creo que eso es una autorización que él solicita para que ustedes le digan que esa tabla puede cambiar de tamaño. Y que al cambiar de tamaño, si es que había algún dato contiguo a la tabla dinámica, puede, digamos, autorizarle a Excel para que se elimine. Y ojo que puede ser o un dato, o un formato diferente al que contiene la tabla. O sea, nada más por eso él le hace esa... Pero él ya estiró el formato de monto, de número ya en toda la columna. Claro, porque ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Hace rato teníamos solo tres años, pero ahora con este nuevo relleno tenemos más de tres años. Entonces, para cada año, él le va poniendo los meses de enero hasta diciembre, que encontró a lo largo de la base de datos, y eso es lo que se muestra. Por eso mi tabla dinámica ahora es más larga, digamos. Ahora, pero acá hay que entender que, como en el grupo que hicimos de años y meses, nosotros vemos a los dos campos de esos grupos en el área de fila, entonces mi tabla dinámica se vuelve más. Un ratito voy a mostrar algo. El botón, como hiciste que aparezca, Martín. ¿Cómo? El botón superior. Por ejemplo, acá. Sí. Cuando copias todo hacia abajo. Acá. Ahí, ahí es, Juan. Y ahí, le das en la flechita, y ahí te salen las opciones. ¿Salió eso? Ah, acá está. Y ahí, en el final, meses. Meses. En el final, meses. En esa flechita, cualquier dato, yo puedo hacer progresivo. Fecha. Automático. Cuando hay fecha. Solo fecha. Vamos a probar nomás, ¿verdad? Ponerte un poco ahora al lado de tu fecha. O sea, en tu fecha, en realidad, quiero que te ponga. Solo para entender, ¿sí? ¿En la base? Sí, en la base. Ahí en un ratito vamos a trabajar. Ahí ponerle ahora número uno. Sí, 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 Jorge. Solo un ratito vuelvo a ordenar en 15. Metele, metele, sin problema. Vale. Ahí, en esa celda, donde tenés ahora fecha, poner un buen número uno, un ratito, Martín. Solo uno. Evidente, como está en formato de fecha, él te dice 1 de enero de 1900. Pero quiero que le cambie un ratito ahí el formato. Ponerle un poco formato de número. Entonces, si le pones formato de número, vamos a ver como número. Y al verle como número, nosotros vamos a ver un poco qué pasa si un número se rellena, ¿sí? Entonces, al darle a aceptar, vamos a ver que va a salir uno. Pero ahora, con el doble clic en la celda, bien, doble clic, vamos a ver que cuando es número, él no entiende que se va a rellenar de a uno. En ese caso, si entra en el botoncito de la derecha, quiero que miren nomás que él dejó seleccionado entre todas esas opciones. Dejó la opción de copiar. Por lo tanto, por eso es todo uno. Si ahí yo me voy y le digo serie de relleno, entonces ahí él va a respetar el consecutivo, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí o sí va a ser así. El primero para fecha sí es consecutivo. El primero para número es copiar. Y después, otra cosa. Si es texto, y de hecho, quiero que seleccione nomás ese de Universidad Nacional, que es el primer cliente, para entender nomás que es un texto. ¿Y qué pasa si yo relleno un texto? Dale nomás doble clic un ratito total, vamos a deshacer nomás. Y ese también es lo mismo. Es decir, para texto también copia celda. De hecho, no tiene una forma de hacer un relleno, a no ser que yo use algo que se llama lista personalizada, ¿sí? Que es otra cosa, pero sería bueno poder entender también. Eso le voy a mostrar un ratito, un pequeño paréntesis, nomás ya que estamos hablando de los rellenos, para mí es muy útil entender eso. Vamos a suponer que, no sé, ¿cuáles son los tres productos más, no sé, los tres productos estrella de ustedes? Aire, cables. Bueno, en vez de Universidad Nacional, y duchas. Aire acondicionado, en vez de JS electricidad, voy a poner ducha o el otro, el que me dijiste segundo, no me acuerdo ya otra vez. En vez de Universidad Nacional, quiero que escribas aire, ¿verdad? No sé, ducha y los tres primeros productos, ¿sí? Simplemente vamos a hacer un pequeño ejercicio que quiero que se tenga en cuenta. Acá, por ejemplo, para entender, si yo escribo los tres nombres, y selecciono los tres nombres, en este caso quiero que selecciones desde cable hasta AA, vas a darle doble clic, en ese momento el relleno se hace en función a ese patrón de aparición de la información de arriba abajo, a lo largo de la columna, hasta que termine la base de datos, digamos. Pero ojo, que esto fue usando un patrón que yo seleccioné para que eso se repita, ¿sí? Claro. Algo más. Vamos a suponer que tiene dos tipos de cable. Entonces va a haber un cable 1 y puede haber un cable 2, por ejemplo, ¿verdad? Quiero que a propósito, nomás le ponga un cable, al cable quiero que le ponga cable 1, por ejemplo, ¿sí? El número 1, eso. Ahora quiero que seleccione otra vez, desde el cable hasta cable 1, y ahora le hagas doble clic. En ese momento, todos los que tengan número, contexto, se van a incrementar de a 1. Eso también puede ocurrir. Y en este caso, todo lo demás que no sea cable 1, es incorrecto, porque cable 1 es lo que a mí me sirve. Por lo tanto, yo en cable, o sea, cuando acabo de hacer el doble clic, para que se vea cable 1, cable 2, yo tengo que volver a entrar en el botón. Hace un poco de eso, doble clic, y entra en el botoncito, pero ahí vas a ver que él toma serie de relleno. Vas a tener que pasarte a copiar celdas, para que él no incremente ese número, que erróneamente está incrementándose, digamos. Eso cuando tengo importe. Ahora vamos a hacer otra cosa más. Quiero que te vayas, ponete nomás en una celda, no hace falta seleccionar en cliente, nomás ponete un ratito para mostrarte algo. Quiero que ahora nos vayamos a datos. No, no hace falta. Te vas ahí a ordenar y filtrar. En inicio, ordenar y filtrar. Voy a poner acá, voy a marcarte nomás, ¿dónde? Acá. Y en ordenar y filtrar, vamos a llegar hasta orden personalizado. En orden personalizado, vamos a entrar un ratito. Simplemente le voy a mostrar algo. Ahí, por ejemplo, él seleccionó la base de datos, pero aparentemente seleccionó más, pero no importa, yo voy a entrar solamente para hacer algo. De hecho, en ordenar por, no voy a hacer ningún cambio. Me voy a ir directo hasta criterio ordenación, donde aparece A y Z. Ahí voy a hacer un clic y voy a entrar en este último, que dice lista personalizada. En lista personalizada, yo tengo la opción, y ojo que entré acá solamente para crear esos tres productos que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a suponer que quiero crear una nueva lista, entonces voy a hacer un clic en el botón agregar, y en agregar tendría que aparecer acá en el medio, en la entrada de lista, ahora el cursor, y ese cursor me da la chance de que yo pueda cargar ahí una lista, y de hecho quiero que vuelva a cargar esos tres productos, ¿sí? Table, ducha, y AA, ¿sí? En ese momento, lo que yo estoy generando es una lista personalizada. ¿Qué es una lista personalizada? Una lista que va a respetar Excel en el momento que yo genere y agregue a las listas que ya están personalizadas. ¿Cuáles son las listas que ya están personalizadas? Los días de la semana, los meses del año, en donde yo escribo una de estas en la celda, y al estirar, él ya sabe cuál va a ser su consecutivo. En este caso, yo le estoy haciendo consecutivo a cable, ducha, y AA. En este caso, él ya aceptó, yo le voy a dar cancelar nomás en este, porque yo solamente entré para generar esa lista personalizada. Y bueno, una vez que ahora quiero que hagas lo siguiente. Ojo que hace rato yo te obligué a seleccionar desde cable hasta AA para que hagas el relleno y que en toda la columna se tenga, digamos, ese patrón de aparición. Ahora no hace falta porque ya cargué la lista personalizada. Entonces, él ya va a identificar que con cualquier celda que diga cable, al hacer doble clic, él va a rellenarte en el patrón que cargaste dentro de la lista personalizada. ¿Sí? Entonces ahí, lo que le doy nomás es una opción de rellenar información de texto, pero que responda a algo que usted... ¿Esto funciona así también? ¿Perdón, perdón? ¿Funciona estirando también? Sí. Claro, 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 claro. Sí. A partir de ahí el relleno hace caso y le da prioridad a una lista personalizada. Ahora, ¿cómo hace rato? Si no tenías lista personalizada cuando le dabas doble clic en cable o estirabas cable, él solamente te iba a copiar cable. O sea, así funciona Excel internamente cuando se tienen listas personalizadas o no, básicamente. ¿Sí? Entonces, ya que hicimos nomás un énfasis al relleno, quería mostrarles eso porque hasta ahí es interesante entender que también me puede ayudar para poder, no sé, vamos a suponer nomás que vos tenés una lista de mercaderías grandes que a lo mejor ya tenés en alguna planilla, ¿verdad? Con todos los ítems que manejas y probablemente no son solo tres, han de ser cien o han de ser mil, qué sé yo, digo cualquier cosa, ¿verdad? Pero la idea es que vos podés esa lista copiarla y pegarla dentro de lo que para vos es una lista personalizada con la finalidad de no tener que cargar siempre, digamos, tu información de mercadería o de productos. Entonces, con que vos le pongas uno y al darle doble clic o al arrastrar él ya te va a traer esa lista que vos tengas cargada dentro de ese sector. Pero ojo que hay que hacer ese procedimiento que les mostré, sí o sí hay que entrar en el orden personalizado. Eso se puede hacer en fila también, Humberto. Sí, sí, vos podés tenerlo, en vez de tenerlo en una columna podés tenerlo de izquierda a derecha y solamente podés seleccionar copiar y cuando entras dentro de la opción de orden personalizado para pegar, al pegar él va a pegar digamos en columna, ¿sí? Él necesita nomás tener un orden y este puede ser en fila o en columna sin problema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, dicho esto, ahora vamos a volver a nuestra tabla dinámica, en nuestra tabla dinámica entonces como los dos, y eso es lo que le estaba mostrando hace rato, como cuando hicimos el grupo, él llevó a los dos grupos, es decir, grupo por año y grupo por mes en el área de fila, entonces nuestra tabla dinámica se ve en columna, se ve más vertical, digamos, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que hacer la distribución y siempre la distribución quiero que pese digamos el de mayor cantidad de elementos en fila, el de menor cantidad de elementos en columna, yo puedo ir probando para visualizar eso, pero en este caso eso es correcto porque tengo menos años que meses, entonces los meses es mejor que se quede en fila y que los años pasen a columna. Más compacta se ve mi tabla, entonces yo puedo en realidad, no, 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 yo quiero ver los años en fila y los meses en columna se va a costar un poco más, no más mi tabla, pero me va a mostrar la misma información, o sea, ya va a depender de cómo ustedes quieran mostrar, pero ¿por qué para mí es importante que se muestre así? Porque normalmente una información que tiene fecha, que quiero ver por año y por mes y que va a ir acompañado de un gráfico dinámico va a mostrarme un gráfico de líneas y por gráfico de líneas quiero dar a entender que voy a empezar a hacer comparativos de acuerdo y ojo que los comparativos pueden ser de este mes con respecto al anterior, puede ser de este mes con respecto al objetivo, de este mes con respecto a un presupuesto, no sé, puedo estar comparando ciclos, ¿verdad? O sea, de enero a agosto de este año con respecto al año pasado, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿por qué necesito que ustedes sepan disponer la información de esta manera? ¿Por qué? Y ahora vamos a ver, ¿verdad? Cuando yo inserto un gráfico dinámico, de hecho, quiero que ahora insertemos un gráfico dinámico, entonces vamos a irnos a diseño, creo que me mostraba el botón para insertar el gráfico dinámico, ahí en tabla dinámica nomás, porque cuando la tabla dinámica desaparece, y en realidad yo puedo entrar también en insertar a secas, digamos, la pestaña de insertar, diseño, era analizar, discúlpame, era analizar, en la pestaña analizar, que está al lado, bien, y ya a la derecha tengo el botón de gráfico dinámico, entonces, ahí puedo entrar, él me va a mostrar todos los tipos de gráficos, yo voy a ir a seleccionar un gráfico de línea, ¿por qué no voy a seleccionar un gráfico de columna? Y porque normalmente el gráfico de línea está preparado para mostrarme las tendencias, las curvas, los ciclos económicos, como quieran llamarle, y eso es lo que uno busca normalmente transmitir cuando tiene información con fecha, ¿sí? Entonces, si en su base de datos tienen información con fecha, usan gráficos de línea, es el más eficiente para mostrar la información, ¿cierto? Si tengo muchas curvas, a lo mejor tengo problemas en la lectura, ¿sí? Pero, fuera de eso, a ver, lo que quiero que notes nomás Martín es algo, con el gráfico que seleccionaste, quiero que notes que tus curvas están una encima de otra, puede que ese nivel no sea el que corresponda a cada curva, pero que se entienda nomás, o sea, es un tipo de gráfico que se puede mostrar, pero en ese caso agrupó las líneas, es decir, acumuló, se paró, acumuló las líneas y hace como si fuese que están, que se puedan sumar los importes de cada año o de cada mes, en este caso lo ideal sería seleccionar el, bueno, o el primero o el cuarto, ¿por qué? Porque eso te mostraría en cada nivel correcto dentro del gráfico a cada curva, ahora, como son muchas curvas nomás, acá vemos y a lo mejor no se entiende demasiado, pero ¿qué pasa si yo quiero comparar el de este año con el del año anterior? Entonces voy a filtrar, de hecho, como un gráfico dinámico, yo voy a entrar nomás y voy a tildar solo el año pasado con este año, o sea, 2019 y 2020 y el resto voy a destildar nomás, aunque sea proyectado, aunque sea histórico, voy a dejar solo el año pasado y este año y al darle a aceptar yo puedo ver que la información va a mostrar dos curvas y esas dos curvas también se reproducen en la tabla dinámica, entonces hasta acá lo que yo haga en un gráfico dinámico va a hacer que cambie también la tabla dinámica, de hecho puedo ver que hay un acumulado que suma los meses de enero de 2019 y 2020, a lo mejor eso no es correcto o a lo mejor es un dato que no me dice nada, entonces ¿qué le puedo hacer a ese total general? ¿se le puede desaparecer? ¿cómo voy a seleccionar la tabla dinámica? ¿me voy a ir a diseño? En diseño nosotros habíamos visto que había también un botón para el total general, entonces puedo entrar en ese botón de totales generales y decirle que ese, a ver, si yo desactivo ambos se va a desactivar la última columna y la última fila pero la última fila en realidad me sirve, entonces solamente voy a buscar aquel que desactiva el que es para fila, entonces ahí el último dice activado, o sea, este por ejemplo puse activado solo para fila y se quedó el total de la derecha, ¿sí? Tiene que ser el activado solo para columna, entonces voy a entrar otra en mi tabla dinámica, eso, y va a ser diseño, totales generales y activado solo para columna, entonces desaparece ese total que hasta el momento nomás no me sirve, ojo que pueden tener información que al totalizarse a la derecha sí le sirve, entonces tiene que aparecer esa columna, pero en este caso para solamente ver los datos que necesito que se visualicen al mismo tiempo y ojo que a partir de ahí yo puedo poner la tabla dinámica a la derecha, perdón, el gráfico dinámico a la derecha de la tabla o abajo, eso ya va a depender de cómo ustedes quieran mostrar, pero en este caso ahí sí puedo ver digamos las dos curvas y puedo decir a la pucha este año estamos mal o estamos mejor o estamos igual que el año pasado, etcétera, 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 sí, entonces, ¿qué hubiese pasado si utilizaba el campo de fecha en columna y año en fila? o sea, quiero que se entienda nomás por qué lo que finalmente les pedí que se quede fecha en fila y año en columna, ¿por qué a lo mejor no me dice fila y columna? porque estoy en el gráfico, entonces, si paso a la tabla, al pasar a la tabla sí va a cambiar en el área, digamos, el nombre, o sea, por ahí si no se, si dieron cuenta, nomás me estoy fijando ahora en esto, cuando estoy en el gráfico me dice eje de columna y eje de fila y cuando estoy en la tabla dinámica esos dos datos cambian a filas y columnas que son los que normalmente acostumbramos a ver en tabla dinámica, entonces, lo que iba nomás a ver, ¿qué pasa si ahora estando en la tabla dinámica años llevo a fila y fecha llevo a columna? ¿En la tabla? En realidad acá en el área de las tablas dinámicas, sí, en la tabla, en la tabla, exactamente, ahí, fecha pasate a columna un ratito y año pasate a fila, entonces, quiero que noten nomás que si bien la información en la tabla dinámica no cambió, es decir, los meses están en columna y los años están en fila, miren su gráfico, o sea, acá por ejemplo tengo una curva para cada mes, entonces voy a tener 12 curvas y eso no es lo que en realidad yo quería mostrar, ¿sí? Por eso nomás, yo necesito entender que cuando la posición de año es en columna y la posición de fecha es en fila, ahí voy a tener este gráfico de esta forma para poder mostrar a los demás un comparativo de lo proyectado, de lo acumulado, de la diferencia entre este mes y el mes pasado, no sé, a lo mejor yo hago también comparativos por día, entonces, el día de hoy con respecto al día de ayer, no sé, de trimestres, de semestres, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, todos los cambios que yo hago en el gráfico se reproducen en la tabla dinámica también. Correcto, sí, uso gráfico dinámico, nosotros no habíamos hecho todavía ningún ejercicio en donde usamos un gráfico simple con un gráfico con una tabla dinámica, ¿no les mostré eso? Bueno, entonces, acá por ejemplo podemos ver eso, ¿qué pasa si yo necesito que el gráfico dinámico me muestre solamente el de los dos últimos años y no todos los años? Podría ser una opción también. Quiero que a propósito le lleve nomás tu gráfico dinámico a la derecha de tu tabla dinámica para poder mirar la información. Si bien no vamos a usar ahora mismo los dos, quiero mostrarles nomás cuál sería el mecanismo para poder utilizar un gráfico no dinámico con la información de la tabla dinámica. Repito otra vez, yo ahora ¿qué quiero? Y la verdad que quiero mostrar los datos desde el 2018 hasta el 2022, pero en mi gráfico quiero que solamente se vean dos curvas, la curva del año pasado 2019 y la curva de este año, ¿sí? O sea, voy a, estoy inventando y por qué voy a hacer eso con un gráfico simple y por qué con el gráfico dinámico si yo filtro solo esos dos desaparecen los otros años que quiero que se vea. Entonces, a propósito, voy a mostrarles una secuencia de opciones porque quiero que se entienda bien porque van a decir después, che, el profesor me mostró que voy a hacer un gráfico simple pero todos los gráficos que inserto son dinámicos entonces no me acuerdo o no sé cómo hacer. Entonces, quiero nomás mostrarles lo siguiente, si ustedes están en su tabla dinámica y se van a insertar un gráfico simple, quiero que noten nomás que a propósito a Excel le convierte a gráfico dinámico entonces entran un poco en un gráfico de línea y a este por ejemplo, cuando selecciona S se va a generar un gráfico nuevo pero ese gráfico es verdad que un ratito. No, ahí, 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 ahí recién. Selecciona un poco tu gráfico RAE. Cualquiera, sí. Clic izquierdo. S. Ahí. Quiero que note que aparece un gráfico nuevo pero es automáticamente dinámico y ustedes no le dijeron que querían dinámico, le dijeron que querían un gráfico. Entonces, eso hace Excel. Cuando el dato que se extrae para el gráfico es de la tabla dinámica entonces él normalmente tiende a convertir a gráfico dinámico y ahí otra vez es el mismo mecanismo que si yo selecciono un año él también le filtra a la tabla dinámica y ahí me tengo, digamos, estoy con el mismo problema. Entonces, voy a borrar nomás ese gráfico o control Z si quieres mantener el problema y ahora voy a hacer lo siguiente. No voy a estar ni en la tabla ni pegado a la tabla. ¿Por qué digo pegado a la tabla? Ponete un poco debajo y pegado a la tabla. Ahí. Y inserta un poco un gráfico solo para ver que esa información va a volver a verse como gráfico dinámico porque estoy nomás tocando una parte de la tabla dinámica. ¿Ves? Entonces aparece un gráfico dinámico. ¿Sí? Control Z nomás. Y ahora necesito que por lo menos te hemos separado una celda de espacio de la tabla. Solo así él me va a insertar un gráfico. En este caso en insertar va a ser el gráfico de línea. Pero acá voy a ver que el gráfico aparece vacío. ¿Sí? Y no importa que aparezca vacío porque me voy a ir ahora al botón que está allá arriba a la derecha de seleccionar datos y en seleccionar datos voy a ingresar. A ver, acá en las selecciones hay un botón llamado seleccionar datos y en ese botón seleccionar datos voy a ir a hacerle un clic quiero que noten nomás algo. En Excel se puede graficar de dos formas. Por rango de datos que es justamente este y lo voy a mostrar acá en pantalla para que puedan entenderme. Dos formas dije para graficar. O por rango de datos que va a ser cargar los datos en este sector. Pero ¿cuál es lo que es el inconveniente? Que si ahora yo uso esta forma de cargar los datos por rango de datos él me va a volver a convertir a gráfico dinámico. Solo para que vean. Quiero que hagas un clic allá al lado en esa casilla blanca que está a la derecha y quiero que selecciones solamente los dos años 2019 y 2020 con todos sus datos. ¿En agregar o en este? No, en este. En este que está ahí al lado del que te marqué. Yo voy a borrarle nomás para no confundir. Entonces ahí él va a desplegar y ahí quiero que te vaya a seleccionar 2019, 2020 y los datos hasta diciembre. Entonces las dos columnas con los títulos inclusive de 2019 y 2020 pero solo esos dos años ¿sí? 2019 y 2020 sin 2018 sin 2021 eso 2019 y 2020 hasta diciembre que es 2.750.000 en la columna de 2020 yo que seleccione hasta ahí hasta abajo como dice la música ahí entonces al darle ese dato que ojo que una parte nomás de la tabla dinámica yo voy a ver que él automáticamente me genera digamos la selección de lo que ahora está en la tabla dinámica y sin querer que me muestre todo él ya me muestra todo y si le doy a aceptar de hecho solamente para ver nomás cuál es el resultado de esta acción voy a ver que otra vez vuelve a ser un gráfico dinámico entonces él haga lo que haga va a intentar convertirme a gráfico dinámico ese dato seleccionado de la tabla dinámica en eso nomás quiero concluir entonces ¿cómo me escapo yo de Excel y voy a tener que hacer así como me preguntaste hace rato en serie o en eje bueno así voy a tener que hacer control Z otra vez va a quedarse vacío o tendría que quedarse vacío vuelvo a seleccionar el gráfico vacío me voy otra vez arriba y en la herramienta de gráfico entro en diseño porque ojo me aparece la herramienta eso y ahí voy a entrar en seleccionar datos y en seleccionar datos ahora ya no voy a agarrarme por rango de datos sino en agregar y esta es la segunda forma de graficar que es por serie o sea voy a hacer un gráfico pero voy a empezar a mostrarle qué partes de la información voy a tenerle en cuenta para el gráfico la serie normalmente pide dos datos un dato es el nombre y otro dato es el número en este caso el nombre para mí va a ser un año 2019 va a ser ¿sí? entonces te vas o escribís o seleccionás de la tabla dinámica eso ya depende de como vos quieras ¿sí? para comprobar nomás que se puede seleccionar la tabla dinámica ese va a ser el nombre y ahora voy a poner los valores entonces en valores si bien hay un 1 entre corchete perdón entre llave voy a borrarle todo eso voy a dejarle vacía a esa casilla y ahora sí me voy a ir a seleccionar los datos del 2019 desde enero hasta diciembre sin el total eso ahí le voy a dar a aceptar en ese momento me tendría que salir una curva voy a salir un ratito para ver nomás porque al salir acá puedo ver que este gráfico no tiene las características del gráfico dinámico me está trayendo la información de la tabla dinámica sí pero solo me está mostrando una parte de los datos de la tabla entonces puedo comprender que este gráfico porque hice de otra forma no es un gráfico dinámico cuando yo uso el cambio en el gráfico dinámico me afecta la tabla dinámica pero este gráfico no va a ser así entonces me conviene conocer cómo puedo graficar de esta manera porque a veces voy a tener ese inconveniente voy a tener muchos datos que mostrar pero yo quiero hacer énfasis a solamente X datos y ahí es donde yo voy a poder hacer esto a través de este método sin afectar mi tabla dinámica correcto sin hacer ningún cambio a tu tabla dinámica porque no sé por qué la gente quiere ver lo histórico pero vos le querés dar énfasis solamente a este año o al año pasado me falta agregar una serie más sí me falta que es la de este año entonces voy a volver a posicionarme en el gráfico y me voy a ir a seleccionar datos otra vez en seleccionar datos voy a volver a ingresar pero ahora voy a agregarle una serie más esa serie va a ser la de este año y voy a hacer de la misma forma donde dice nombre voy a ir a hacer clic en el año 2020 y donde dice valores voy a borrarlo otra vez uno entre llaves y voy a seleccionar vamos a suponer que si bien yo tengo ya proyectado hasta diciembre lo que voy a vender yo quiero comparar hasta lo que he realizado nomás entonces voy a señalar hasta agosto eso puede ocurrir también si es que la información está así en la tabla dinámica entonces a propósito no quiero que selecciones hasta diciembre sino hasta agosto nomás bien y ahí le vas a dar a aceptar al darle a aceptar entonces yo tendría que tener ahora una segunda serie darle a aceptar y vamos a mirar entonces la roja es la de realizado hasta agosto y la azul es el año pasado solo que me falta cargarle la leyenda entonces en ese botón más que tengo ahí arriba al lado del gráfico puedo entrar y le digo que quiero ver leyenda por ahí más abajo dice leyenda entonces le cargo la leyenda y ahí veo qué es cada curva digamos inclusive puedo ponerle etiqueta de datos al ponerle clic en etiqueta de datos voy a ver los valores a lo mejor nomás tengo un inconveniente en la lectura porque no sé se enciman o todos son lo mismo podemos después ver cómo cambiar eso ¿sí? en este caso me quiero centrar en lo que corresponde a la a la curva del 2019 ¿sí? a ver vamos a ponerle vamos a ponerle a los dos etiqueta de datos es decir si tilda ahora etiqueta de datos tiene que aparecer los números y a lo mejor yo quiero darle un énfasis a la información de agosto ¿sí? entonces pero para diferenciar otra vez entre todos los números cuál voy a leer con qué color entonces podría seleccionar los números de la curva roja y ponerle en fuente rojo por ejemplo en color de fuente de color rojo ¿sí? entonces ahí por ejemplo a ese le puedes poner en color de fuente de color azul a los que seleccionan la curva roja puedes ponerle en color de fuente pero ¿dónde se hace eso? se hace allá en inicio pero antes de de cambiar quiero que seleccione uno de los números de alguna de las dos curvas el que vos quieras nomás entonces si seleccionaste la curva roja quiero que ahora te vaya a ponerle el color rojo a esos números entonces va a ser ahí en inicio pero el botón de fuente puedes hacerle un clic allí se tienen que ver en color rojo y al de azul le vas a poner en color azul a sus números pero vas a tener que seleccionar eso entonces ahí es como que estoy digamos visualmente haciendo que la gente note que la información que se mira en la curva roja es el número rojo y la información que se note de la curva azul es en color azul entonces pero puede que igual siga digamos un poco confusa la información entonces inclusive yo puedo hacer que estos datos se vean en un ¿cómo se llama eso? en un estilo de número un poco más pequeño inclusive a lo que voy a quiero que miren el eje de la izquierda muestra la información en millones es decir con todos los números entonces yo puedo hacer un clic derecho sobre ese eje de hecho te voy a pedir que hagas clic derecho y entre en el último dice dar formato al eje en dar formato al eje puedo decirle por ejemplo y acá dice unidades de visualización ninguno ahí quiero que entre en las unidades de visualización y le digas te puedo ir un poquitito más a la derecha ahí abajo hay una barra de desplazamiento que te permite ir un poco más eso hay una flechita en esa flechita no sé vamos a suponer que quiero en millones entonces selecciono millones y si selecciono millones ahí voy a reducir la cantidad de ceros que tienen mis datos y ojo que esto le afecta solo al gráfico no le afecta a mi tabla dinámica entonces puedo ponerle o millones o millares o no sé lo que se me ocurra entonces esto hace que el dato sea un poco más claro inclusive y ojo que es una alternativa yo en realidad pude haberle sacado también a todos los datos y solamente ponerle el número a este mes de agosto en las dos curvas y que yo compare básicamente eso o a lo mejor un mes antes un mes después y agosto y el resto borrar por ejemplo pude haber hecho eso pero eso ya se hace manualmente de hecho para darle un poco más de énfasis a lo de agosto quiero que solo seleccione ese 2 millones 950 y vas a eso le hace doble clic y a ese por ejemplo yo le puedo agrandar la fuente o ponerle un color de fondo amarillo por ejemplo que haga que resalte o sea todos esos cambios ya le voy haciendo internamente como para que yo le haga digamos visualizar y distinguirse digamos a ese valor por sobre el otro puedo aumentarle la fuente puedo ponerle negrita puedo cambiarle colores etcétera inclusive puedo cargar una flecha y una flecha sería una forma que puedo insertar al gráfico entonces quiero que para mostrarles nomás todas las alternativas voy a entrar en insertar y en insertar tengo acá este botón es el de formas entonces yo puedo entrar en las formas voy a ver cualquier cantidad de formas y voy a seleccionar una flecha por ejemplo entonces puedo ponerle una flecha que haga énfasis tengo que dibujar nomás como para que señale ese lugar y pueda haber entonces y ahí inclusive puedo cargarle un dato de texto en donde diga que 2 millones 950 con respecto al año pasado fue una variación de x por ciento eso sí voy a tener que calcular manualmente a no ser que ya tenga luego la variación calculada entonces ese dato puedo cargar ¿sí? entonces ahí afuera un ratito en cualquiera de las celdas vacías Martín quiero que calcule un poco cuánto es lo que es la variación porcentual entre un millón cuatrocientos que es agosto del año pasado con respecto al 2 millones 950 que es agosto de este año eso fue ahí 2,950 entonces la diferencia con respecto a un millón cuatrocientos va a tener que ser positivo el porcentaje y ese porcentaje yo quiero mostrar en el gráfico porque le quiero mostrar a la gente en cuanto estamos por encima el año pasado por ejemplo ¿no? entonces puedo o ese dato hacer aparecer digamos en la flecha o puedo cargarle un texto y ese texto volver a formatear digamos ¿verdad? entonces ahí por ejemplo sale nomás digamos de una forma en donde yo puedo modificar otra vez la opción de que salga de esa manera vamos a hacer un poco lo siguiente ok vos le estás poniendo ahí adentro no hay problema le puedes poner no me sale ahora bueno pero hacerle así entonces mira quiero mostrarte algo un accesorio más quiero que te vayas a insertar un ratito y en insertar quiero que veas que acá en realidad está otro lado nomás pero acá a la derecha le tenía una letra A y tiene digamos una flechita vas a entrar ahí porque esta es la opción de WordArt WordArt es una opción de texto pero que queda así digamos por encima del objeto en este caso el gráfico para que puedas seleccionar uno de ellos ahí te da la chance de escribir y ahí vas a escribirle ese valor que querías escribirle hace rato creo que era 47% puedes borrar nomás eso que aparece ahora mismo ahí escribirle el 47% y eso se puede formatear ojo que no es nomás tan dinámico es decir tengo que hacerlo uno por uno si formatear la flecha formatear el número formatear se puede allá abajo y le tenés que arrastrar digamos ¿verdad? es nomás hincha pelota o sea yo nomás que es muy artesanal es muy manual pero de que se puede se puede digamos en Excel se puede hacer así evidente hay herramientas más eficientes para poder ver eso sí pero ya que estamos hablando de un gráfico simple utilizado con una tabla dinámica entonces le estoy mostrando nomás cómo podríamos nosotros editar eso y ahí por ejemplo está fantástico y ahí ya puedes ver dónde ponerle se puede achicar se puede cambiar el formato el color de fondo en este caso vas a tener que achicar por tamaño de fuente que está en inicio si te vas a inicio un ratito el ahí te va a dar los formatos cambiar si se puede cambiar también el tamaño por ahí también puedes cambiar clic derecho puedes darle un un tamaño diferente como para que él vaya mostrando mostrándote en el lugar que vos pongas es nomás a ver ahí ahí está bien perfecto ese tipo de formatos por ejemplo se puede agregar y ojo que estamos por sobre el gráfico si o sea nosotros tuvimos que hacer todos esos cambios artesanalmente para que se entienda que eso pero se queda en el gráfico se queda en el gráfico vos le llevas ahora tu gráfico abajo arriba al costado y él va a llevarte entonces para entender nomás acá vimos que esta tabla dinámica me pedía originalmente hacer grupos de fecha grupo de fecha versus el grupo que hice en la clase anterior no se hace de la misma manera eso nomás es lo que quería que se entienda por un lado por otro lado cuál es la disposición correcta de la información entonces vimos que meses queda en fila años queda en columna cuando quiero usar un gráfico de líneas para poder hacer comparativos de ciclos y a partir de ahí ver digamos que el gráfico simple versus el gráfico dinámico me permite armar algo en donde yo en la tabla dinámica muestre todos los datos pero en el gráfico en sí hago énfasis solamente a los dos ciclos más cercanos para poder hacer los propios comparativos y las visualizaciones de los datos más importantes voy a tener que realizar mediante digamos el uso de mi arte voy a tener que hacer uno a uno la selección para poder cambiar los formatos y que quede acorde a lo que yo necesito visualizar vamos a suponer yo pude haber dicho también no, no quiero ver ni una de las etiquetas de datos y solamente quiero ver el de agosto entonces me iba a ahorrar inclusive más eso de tener que cambiar el color de fuente para cada curva etcétera pero son alternativas hay gente que suele querer ver también en su gráfico de línea una línea de tendencia por ejemplo entonces como se carga una línea de tendencia voy a tener que seleccionar una de las curvas y al seleccionar una de las curvas le voy a dar clic derecho y al darle clic derecho voy a ver que dice en el medio agregar línea de tendencia y esa línea de tendencia que se va a agregar va a ser para cada curva en este caso veo que puede ser lineal exponencial logarítmica polinómica o sea ya va a depender un poco de cuál es la visualización ya muestra cómo quedar encima ya muestra en una vista previa entonces yo ahí puedo ver bueno esta es mi línea de tendencia para este ciclo y quiero ver y comparar contra el ciclo anterior o sea cómo quedó mi línea de tendencia del 2019 entonces voy a tener que cargarle una línea de tendencia también a mi y siempre va a ser clic derecho clic derecho pero tiene que ser más sobre sobre la línea si no tiene que ser sobre los números ahí eso clic derecho línea de tendencia y ahí también se va a armar entonces no sé una opción podría ser también comparar las líneas de tendencia como para ver un poco cómo estaría terminando digamos en este año ¿sí? versus el año pasado y en este año según veo la línea de tendencia es un poquitito mayor o es una pendiente más positiva que la línea del año pasado que se yo ahora nomás con la pandemia habrá que ver un poco cómo terminamos nuestro número ¿verdad? pero en fin es una opción de análisis de análisis gráfico con ayuda de este gráfico simple entonces quería un poco diferenciar una de estas opciones que permite siempre ser más específico en el análisis que yo tenga en la información de la tabla dinámica quiero ver si ¿qué más pedía? sí ¿alguna consulta hasta acá? una consultita ¿qué pasa si yo tengo este gráfico ya todo armado y de repente quiero sacarle datos o sea para 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 tomar menos datos yo puedo desmarcar mi dato correcto vas a tener que hacerlo en tu de hecho selecciona un poco un ratito tu gráfico aunque me doy cuenta que que bueno que algún dato me sobra no y por eso vamos a hacer un poco modificaciones bueno ya tengo el gráfico seleccionado sí o sí voy a tener que irme al diseño creo que en diseño está un poco no sé si es diseño o formato ahí arriba en la cinta opciones acá este botón va a ser fundamental encontrar seleccionar datos porque ahí lo que se puede hacer la edición entonces yo voy a entrar en seleccionar datos y ahí vamos a suponer que yo quiero no sé digo cualquier cosa ahí por ejemplo no sé por qué aparece serie 3 y serie 4 a lo mejor fue nomás algo que que se cargó por error entonces voy a destilar la serie 3 y serie 4 no quiero que aparezca eso y después los datos también de cada no sé vamos a suponer que quiero comparar no quiero comparar desde enero hasta diciembre quiero comparar tres meses antes y tres meses después entonces va a ser desde a ver estamos en agosto julio junio mayo desde mayo hasta agosto septiembre noviembre hasta noviembre porque no sé no sé pero que iba a ser así entonces voy a tener que entrar al eje que corresponde a esos meses que a ver enero yo desmarqué ok pero desmarcaste de espera que un ratito porque yo veo todavía enero nomás lo que desmarcaste o desmarcaste algo más noviembre no diciembre y noviembre se queda más hasta más abril eso ahí aceptar y en ese momento solamente aparecen esos meses que marcamos porque no sé quiero hacer ese análisis no le quiero meter a los meses donde tengo mayor venta o menor venta entonces voy a centrarme en lo que es de legítimamente mi esfuerzo para poder vender qué sé yo digo cualquier cosa nomás pero no sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta este tiene también acá otra o sea solo ahí en diseño seleccionar datos o con pib derecho también yo creo que hay un botón que hace la opción de filtro entonces quiero entrar un poco con ustedes a mirar si entro en el filtro de gráfico sí es como si fuera que yo estoy entrando a la opción de seleccionar datos pero a través de ese botón digamos de tipo un acceso acá puedo agregar y sacar yo puedo ir viendo los cambios entonces ahí puedo ver otra vez que aparecieron y eso que no entramos en ese botón entonces si tu versión tiene este tercer botón de filtro ahí también yo puedo jugar un poco con la información digamos ahora si no lo tiene porque una versión diferente etcétera entonces voy a tener que encontrarle a ese botón que mencioné hace rato que era seleccionar datos sí otra cosa puede que si no me aparece el tercer botón al lado del gráfico y no me acuerdo de entrar allá a la cinta de opciones el clic derecho también me va a dar de hecho si haces clic derecho en el gráfico va a aparecer hacer un poco un clic derecho un ratito Martín ahí ese es el botón de seleccionar datos al que también podré acceder por ahí para poder hacer los cambios que se necesiten digamos ojo que el gráfico dinámico siempre es mucho más intuitivo por llamarlo de alguna forma porque ahí nomás yo puedo entrar en el filtro y en el filtro nomás dejo y saco lo que quiero pero voy a tener ahí nomás pero en este porque es un gráfico simple con la tabla dinámica para ver el cambio en el gráfico y voy a tener que atender hacer eso o sea lo incorrecto sería seleccionar en el gráfico el dato y borrar por ejemplo eso sí reproduciría algo erróneo entonces sería bueno poder hacerlo desde el filtro si tiene esa versión que tenés en tu pantalla y si no llevar hasta el botón de seleccionar datos para poder hacer los cambios que necesites bueno otra pregunta si yo agarro y copio este gráfico y tengo que hacer una presentación lo pego a mi powerpoint como lo tengo que pegar yo generalmente pego a veces me da la opción de a ver si recuerdo como imagen abrí un powerpoint un ratito Martín entonces vamos a ver ya para poder entender estar en la como si fuera gráfico de excel y me permite de repente mover algún punto pero dentro del powerpoint sí correcto eso es posible sí de hecho como programas del mismo sistema por llamarlo de alguna forma son excel y powerpoint entonces ellos te permiten interrelacionarse entre ellos o sea si yo copio este gráfico así como tal de hecho que le estoy pidiendo a Martín que abra un powerpoint solamente que Martín vas a tener que abrir tu pantalla eso entonces a vos te tiene que salir una opción para dejar de compartir momentáneamente entonces va a salir un ratito tu excel fuera de nuestras pantallas pero cuando entro en realidad a compartir vas a ver que entre todos los que te van a aparecer ahí vas a tener uno que dice pantalla entonces ese va a ser el que quiero que compartas como para que te muestre todo lo que vos tenés abierto en tu pantalla eso entonces a ver vos ya pegaste ¿verdad? vos abrí un nuevo pegaste pero quiero mostrarle nomás no sé Sonia era la que me estaba preguntando ¿verdad? deshace un poco otra vez el pegado para mostrarle nomás Sonia cómo aparece o cómo tendría que verse dale nomás deshacer un ratito hasta que quede vacío eso ahí pega otra vez o sea dale otra vez el momento que ibas a pegar quiero mostrarle nomás que en el pegado ¿cómo hiciste? ¿con control B? bueno si la C con control B él ya te pega un formato que él asume que es lo que vos querés ver pero te muestra un botón control ahí abajo en la esquinita de abajo entonces yo puedo entrar ahora en ese botón ese botón te da las opciones de pegado entonces lo que iba hace rato es vos podés pegar o como y de hecho díselo usar tema de destino insertar en el libro es decir los colores que le pusiste al Excel pegás en el PowerPoint ¿por qué te dice eso? porque el tema de Excel puede ser diferente al tema que se usa en el PowerPoint entonces lo único que él te hace son cambios de colores ¿sí? y te pregunta si quieres usar el tema de Excel o el tema de PowerPoint entonces los primeros dos probablemente son esos cambios de color nomás ahora el tercero ¿qué dice el tercero? o el segundo ¿qué dice el primero? el segundo dice mantener formato de origen e insertar libro de trabajo entonces ahí por ejemplo lo que te está diciendo es que aparte de insertar el gráfico él va a insertar el libro luego entonces algo interno que vos no vas a ver en tu PowerPoint va a agarrar el de Excel y va a pegar internamente adentro de tu PowerPoint o por lo menos le va a vincular a ese libro entonces cada vez que vos querés editar este gráfico vos vas a hacerle doble clic al gráfico y él va a abrir internamente en la sesión de PowerPoint ese libro para que cada cambio que vos necesites ver en este gráfico genere en ese lugar eso en el libro pero después ese cuarto perdón el segundo lo que vimos ahora el tercero dice usar tema de destino y vincular datos o sea el tema de destino ¿cuál es? el tema de PowerPoint pero vinculado a los datos entonces él va a mantener digamos la opción original de tu archivo de Excel y todos los cambios que vos hagas en Excel va a tener que actualizarse y verse en el PowerPoint digamos ¿verdad? pero con el tema de destino es decir con el tema que le da PowerPoint los colores que le da PowerPoint el cuarto ahora los dos tienen que estar abiertos para eso ¿verdad? y normalmente si está cerrado él se queda con lo último que se actualizó de hecho cuando vos abrís el PowerPoint él siempre te va a preguntar él va a decirte ¿se encontró vínculo externo? y quiero saber si querés que continúe mostrándote los que ya están o querés que actualice entonces en ese momento vos tenés que tomar una decisión de reemplazar con los valores actuales o dejar nomás como lo último que estaba visible fuera de eso digamos va a abrir y cierto cuando tenés abierto el libro de Excel cada cambio que haga en Excel automáticamente se tendría que mostrar a no ser que si no se muestra tenga que actualizar de hecho que acá creo que nosotros tenemos la opción de actualizar no sé si es con clic derecho o no sé si tengo allá arriba ahí por ejemplo veo que sale formato nomás de la de la información pero porque todavía no terminamos de pegar nomás pero entonces sí o sí voy a tener que pedirle que se actualicen cuando se hicieron cambios digamos si no él cada vez que abra me va a preguntar eso el cuarto dice mantener formato de origen y vincular datos entonces va a tener también el vínculo al original que no va a estar cargado dentro de tu PowerPoint sino va a ser siempre en la ubicación original de tu Excel y cada vez que vos cambies él tendría que ir mostrándote pero te va a dejar con el tema de Excel no con el tema del PowerPoint ¿verdad? y hasta acá no sé si estoy respondiendo las preguntas que me hiciste ah y el último es como imagen ese sí que no tenés forma luego de que cambies tu Excel o tu PowerPoint él siempre te va a mostrar una foto nomás o un dibujo nomás y no va a modificarse absolutamente nada con cualquier cambio que vos le hagas ¿verdad? entonces ahí ya va a depender cuál de estas cinco opciones querés usar para poder básicamente hacer la visualización en tu presentación cuando yo lo doy control B en realidad no sé qué opción él me trajo y en realidad él creo que te trajo el primero o sea acá hay que ver que no se ve el color rojo de la curva sino se ve un naranja ¿verdad? entonces probablemente este es el tema de PowerPoint porque si le da el otro dale un poco el que viene de afuera ahí tendría que cambiar esa curva ¿cuál es? probar nomás el primero no cambió el segundo pero hacerle clic luego ahí está cambiando ese no sé un poco si cambió ahí mira que ahí te aparece ya el signo más y el la cosita para cambiar ese por ejemplo ya es o no sé veo un poco si le puedo eliminar a ese agregar clic o sea me 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 tapa nomás ese borrante ese borrante ese borrante un ratito vamos a mirarle ese y ese te va a salir otra vez después si le da seleccionada bueno justo no sale y si presionas control para saber nomás si te sale no no te sale allá está arriba opciones de clic derecho me puedo dar hace rato le diste clic derecho y allá arriba dice opciones de pegado está todavía disponible pero ya te sale adentro de bueno del clic derecho ese sí es el color rojo ¿sí? viste que se ve el primero ¿sí? el segundo probablemente va a cambiar a naranja no no seguro que va a tardar porque hace el vínculo y qué sé yo bueno en este caso se volvió a pegar nomás pues aparece doble ¿verdad? pero entonces ya va a depender de cuál de ellos querés usar digamos ¿verdad? eso y ahí yo le puedo sacar otra vez los datos ¿verdad? claro ahí vos ya depende de lo que querés ver le podés sacar porque te da ese botón de filtro ahí por ejemplo ahí el rojo es el rojo ¿cuál es? ¿el segundo? o el primero el segundo bueno tiene que sí pero ahí el formato no entonces ahí ya depende nomás de de cada usuario qué es lo que quiere ver qué es lo que quiere mostrar y eso sí el último sí o sí se pega estático o sea cualquier cambio no le va a afectar siempre se va a ver como una foto entonces convendría comprender qué diferencia hay entre usar como o sea el que añade al PowerPoint el archivo sería una opción y la otra sería la que corresponde al vínculo directamente bueno tengo que enchufar un poco mi cargador pues me dice que se va a apagar mi máquina un ratito voy a hacer eso bien bueno eso con respecto a insertar gráficos dentro de una información que contenga tabla dinámica en este caso quiero saber nomás si ya hicimos todo lo que nos pidió el ejercicio quiero que te pases un ratito a ver la instrucción de la parte izquierda colocarse para orden miles ese ya tiene ahora me pide que tenga símbolo de guaraní o sea el símbolo de moneda bien para el símbolo de moneda voy a tener que estar de vuelta posicionado en los valores de la tabla dinámica con la finalidad que le vea poder eliminar tu o sea puede pasar o sea quiero mostrar algo más nomás no quiero que elimine en realidad quiero que mueva y ponga debajo o al costado igual nomás no hay problema con eso voy mirando después pero en el momento que quiero hacer el el cambio de formato ¿qué es lo que va a ocurrir nomás? ahí para que tenga un poquitito más espacio a ese formato de forma le puedes cerrar entonces ahí por lo menos se va a ver tu es de mi gráfico ¿verdad? ese era de tu gráfico exactamente porque hicimos cambio en el gráfico nomás entonces él apareció incrustado digamos al lado de la hoja en este caso en uno de los valores de la tabla dinámica nos vamos a posicionar ¿no? y vamos a hacer un clic derecho ese clic derecho me va a llevar a formato de número y en formato de número voy a entrar porque ahora quiero cambiar o ponerle los símbolos de moneda y acá tengo una diferencia que quiero que apreciemos digamos la moneda si yo selecciono moneda voy a ver nomás que un euro el símbolo que voy a buscar la guaraní entonces voy a entrar en esa lista de símbolos y voy a irme para abajo no puedo nomás escribir el símbolo de guaraní digamos y está normalmente después de todos los euros ahí ya te fuiste muy abajo andáte todo arriba y te puede ir con tu ruedita si es que tenés y si no con el con la barra desplazando pasa nomás pasa nomás es después del símbolo de dólar e inclusive después del símbolo de euro que va a aparecer después pasa nomás un chiquitito más más tiene que empezar a aparecer ahí los símbolos de euro y después de todos los símbolos de euro porque justo en europa hay muchos países que usan el euro hay muchos símbolos no sé más por qué uno solo y después un poquitito más abajo vamos a encontrar a la jeta chá normalmente ahí está español guaraní o guaraní entonces si selecciono vamos a por la diferencia si selecciono español paraguay voy a ver hacia dónde sale el símbolo de la jeta dale un clic ahí en español paraguay y vamos a mirar la muestra quiero mostrarles nomás que español paraguay sale a la izquierda del número y seleccionan por el español guaraní que era el que estaba abajo el guaraní el guaraní sale a la derecha del número entonces va a depender cómo quieren ver ustedes su símbolo de moneda lo normal es ver a la izquierda entonces puedo puedo si quiero ver seleccionar el que está a la izquierda español paraguay tendría que ser ahí al darle a aceptar entonces vamos a ver que en toda la tabla dinámica eso se tendría que visualizar si es que esa es la idea de poder ver la información pero quiero que noten que ese cambio de formato de número también le afectó a los gráficos entonces vamos a mirar un ratito los gráficos ese cambio tiene que verse tanto en el gráfico simple como en el gráfico dinámico entonces voy a ver nomás que esa información está visible en todo digamos porque tiene relación para todos los formatos de moneda bien y hasta acá lo que quiero que noten también es lo siguiente ese formato que cambiamos fue formato de moneda y el formato de moneda lo que hace es pega el símbolo de la moneda que elegimos al valor que tengo digamos en cada celda pero que hubiese ocurrido si en vez de darle cambio o formato de moneda le daba formato de contabilidad simplemente esa diferenciación quiero que entres de vuelta formato de número y en formato de número vamos en vez de entrar en moneda vamos a entrar en contabilidad y en contabilidad ya va a estar visible español paraguay vamos a darle nomás a aceptar y en ese momento vamos a ver qué fue lo que pasó el símbolo que estaba pegado al número ahora se fue a parar a la izquierda de la de la columna si entonces independientemente de que el valor sea pequeño o más grande ese símbolo no está más pegado al al valor que tengo yo digamos en pantalla si no se fue a pegarse a la izquierda entonces ya depende de qué opciones necesitan visualizar esas son las diferencias entre estos dos entre contabilidad y moneda ambos muestran el símbolo seleccionado pero uno se pega al valor y otro se pega a la izquierda nada más que la diferencia es gráfica no más gráfica visual no más o sea yo miro y veo que está pegado a la izquierda y no está pegado al número nada más que eso y no sé alguno que otro pues va a encontrar alguien que le diga no pues déjame ver ese espacio entre los dos ponerme nada pegado al número qué sé yo no sé detallista pero puede darse la ocasión bien y por último este perdón hay demás discúlpame ese seguramente ese orden es por los libros contables o algo así sí porque no sé a veces yo voy a necesitar expresar de esa manera el símbolo es decir yo no quiero que el símbolo afecte visualmente a la información entonces le llevo normal la izquierda entonces en contabilidad probablemente usen eso pero fuera de contabilidad a lo mejor financieramente o para mostrar la información no usamos eso entonces vemos que tenemos una opción diferente nada más que eso ahora lo que me pide es que el cambio de formato esté visible es decir que yo pueda ver un color diferente al celeste de hecho me pidió un color púrpura entonces voy a ir a buscarlo y voy a ver si tengo entre mis colores y acá dijimos que teníamos dos opciones o dar formato como tabla que está visible ya ahí en la pestaña de inicio al lado de formato condicional este me muestra un grupo grande digamos de cambios de formato automáticos entonces yo selecciono uno que esté en color púrpura y ya le estoy afectando así como este peor es púrpura yo con los colores soy malísimo y parece que sí yo le conozco como lila no malo ahora pero sospecho que va a ser púrpura a ver las chicas están mal corriente la combinación de colores ese tipo de cosas sí púrpura Martín está bien excelente listo púrpura claro 4 ah púrpura claro bueno hay colores que no se llaman como colores son cosas frutas en este caso tabla dinámica 4 está listo quiero que pasemos ahora a tabla dinámica 5 creo que tenemos todavía un tiempito unos minutos vamos a tratar de desarrollar un poco esto si bien Martín ahora me ayudó vamos a mezclar Jorge todavía no dijo si volvió no volvió entonces vamos a pedirle a una de las chicas otra vez menos Cami que fue la que nos compartió la vez pasada a ver quién se ofrece entre Sonia y Lore yo puedo hacer dale Sonia Lore Lore ¿verdad? vamos a dejarle descansar un rato a Martín va a seguir gracias Martín ¿cómo vamos a dejarle compartir? hace rato cuando te vas al mismo comando donde te fuiste para compartir te tendría que dejar es decir dejar de compartir no ahí yo compartí ¿le sale? a ver creo que yo sigo viendo todavía la pantalla de Martín Martín me parece que vos tenés que la pantalla de Lore creo que acá está yo estoy moviendo el mouse ahora ahora ya dejó de compartir Martín ahora sí yo también ya veo la pantalla de Lore entonces Lore vamos a hacer un poco contigo la tabla dinámica 5 ¿qué dice? era una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva dale entonces ya sabemos el procedimiento se selecciona la base de datos directo a aceptar ya va a estar la tabla en la hoja nueva se va a llamar por el momento tabla dinámica 4 pero le voy a cambiar el nombre a la hoja no a la tabla dinámica bien después ¿qué más? pide regleamos ok después pide nombrar la nueva test ¿qué hiciste? donde la tabla puede verse por vendedor en fila ok entonces vamos a tildar vendedor ya sabemos que se va a fila y monto va a ver los importes va a verse nomás como formato de fecha larga voy a hacerle ahí el cambio hay personas por ejemplo que no le hacen el cambio en la tabla sino le hacen el cambio en la columna puede ser puede ser una opción también solamente que ese cambio de la columna como afecta celdas fuera de la tabla y afecta celdas dentro de la tabla en el momento que yo haga un cambio va a volver a verse como formato de numeral y no formato de número esa aclaración nomás quiero hacer no sé no es tan eficiente hacer ese ese cambio de formato seleccionando la columna cuando uso mucho tabla dinámica a eso nomás quería ir pero en este caso ya está hasta donde me está pidiendo el ejercicio 5 que más pide a partir de ahí aparte de ver el total visualizar también el promedio máximo y mínimo entonces para poder ver más de una columna de monto en una tabla dinámica yo tengo que arrastrar varias veces monto que de hecho tengo en la la lista entonces voy a ver tantas veces necesite visualizar entonces era la suma el promedio el máximo y el mínimo uno más sí tres veces más tengo que es decir tengo que tener cuatro columnas y como Excel no le puede llamar de la misma forma al nombre de cada campo entonces él va enumerando y le llama monto 2 monto 3 monto 4 si bien yo puedo cambiar antes los títulos quiero nomás mostrarles que para poder hacer el cambio porque hasta acá todos son suma de sí entonces yo tengo que poder cambiar digamos la información y para poder en este caso ¿qué te dice? aquí sí te existe pero no existe monto no 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 en realidad no existió no existía no sé nomás por qué te dijo ah porque el nombre del campo es monto entonces él no te permite llamarle igualito a como se llama el campo por lo menos un carácter de diferencia tenías que tener en este caso estás haciendo la selección de las tres columnas que tiene numeral y le estás cambiando como número yo nomás que note que eso no es correcto en qué sentido en que solamente cambia la columna donde estaba la ubicación de la celda activa entonces ahí lo que sí podés hacer es la selección de todos los valores pero en vez de entrar en formato de número entrar en formato de celda eso también le va a cambiar a todo en formato de celda si le haces el cambio él va a hacer y ojo que hace solamente el cambio de los valores seleccionados no esos dos últimos que eran los totales pero fuera de los cambios que estás haciendo estoy viendo que todos son 148 200 es decir yo le cambié el nombre de los títulos pero todavía no le cambié la operación interna entonces ¿cómo le cambio la operación interna? voy a tener que hacer doble clic en el título donde dice promedio ahora doble clic y al hacer doble clic él va a mostrar la configuración de campo de valor y ahí sí puedo debajo de la primera pestaña puedo hacer el cambio el tema nomás es que cuando cambio la operación él vuelva a cambiarme mi título entonces ahora vuelvo a ver que se llama promedio de mundo entonces sería conveniente que todos los cambios de título haga al final que primero haga los cambios de función entonces el tercero va a ser máximo el cuarto va a ser mínimo y en ese momento básicamente puedo hacer la edición de los títulos como quiero que queden digamos entonces ahora sí puedo ver que la información de la tabla muestra diferentes datos entonces en la primera columna veo las ventas en la segunda veo el promedio de cada vendedor en la tercera veo la venta mayor que tuvo un vendedor digamos en la información de la base de datos y en la última veo la venta menor que tuvo cada uno de estos vendedores no sé si sirven o no sirven pero la idea es entender que puedo hacer en una sola tabla dinámica la visualización de todas las operaciones básicas que hasta acá estamos usando si en realidad hay más campos que puedo ver sí pero me sirve para poder saber eso sí se está escuchando bien disculpa que no le pregunté eso asumí nomás que todos estaban escuchando bien porque nadie me de repente se corta pero es breve yo también veo digamos o escucho que se cortaba pero creo que se va entendiendo sí bueno ¿qué más me pide el ejercicio 5? ya tengo todos los datos que me pidió voy a ver algo más colocar separado de miles símbolo guaraníes y autoformato de color negro bueno vamos a volver a proceder de esa forma bien acá podría seleccionar así ¿verdad? correcto correcto así mismo vamos a buscarlo otra vez a guaraníes siempre está debajo de euro un poquitito más abajo ahí está eso super y el formato en color negro o sea quiere algo que tenga más negro que otro color nomás entonces ahí está excelente listo lo que sí faltaría y que pueda siempre yo hacerle hablar a mi tabla dinámica porque siempre excel pone sus nombres predeterminados y puede que esos nombres predeterminados no sean los que comuniquen correctamente la información que estoy viendo en la tabla dinámica entonces por ejemplo como sugerencia nomás eso vendedores a monto p y g puedo ponerle venta guaraníes que se yo digo cualquier cosa después promedio de monto puede ser ventas medias o promedio de venta igual nomás o sea como ustedes llámenle mejor nomás mayor venta menor venta venta máxima venta mínima no sé como a ustedes se les antoje para entender que el cambio de cualquier texto dentro de la tabla dinámica se puede hacer lo que no se puede cambiar es el número creo que eso ya habíamos visto y ahí estamos bueno ahora qué es lo que yo sugiero hacer si bien estamos cerca de la finalización pero para arrancar y poder entender que eso vamos a hacer la clase anterior no quiero terminar la clase de tabla dinámica sin mostrarle todo lo que se puede hacer con la tabla dinámica hasta acá hicimos solo lo que nos pidió cada ejercicio y no es todo lo que podemos hacer entonces vamos a hacer un inventario de tabla dinámica y ese inventario de tabla dinámica vamos a hacer a la derecha del último ejercicio es decir quiero que vuelvan a pasarse a a la base de datos en este caso tabla dinámica 5 porque ahí estaba nuestra base de datos y vamos a y de paso práctica en esa celda si te vas más arriba por favor hay una celda que está vacía ahí m1 en m1 quiero que te posiciones y vamos a escribir los títulos es decir vamos a tener probablemente a ver 3 4 5 6 tablas dinámicas porque vamos a tener entonces a cada tabla dinámica le vamos a poner un título entonces va a ser número 1 vamos a enumerar también entonces va a ser 1 paréntesis y a ese le vamos a escribir operaciones básicas esta va a ser la primera tabla dinámica operaciones básicas y vamos a diferenciar todos los tipos de tablas dinámicas que en realidad podemos hacer con esta base de datos entonces a ese título quiero que le ponga en color rojo en tamaño 16 y en negrita bien entonces va a ser más visible pero vamos a vamos a poner la tabla que corresponde debajo de su título luego ya entonces a ese 2 borrarle nomás entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente para no tener que hacer de cero todo quiero que te vaya a tu tabla dinámica 5 a tu td5 donde está tu tabla dinámica y ese quiero que le copie vas a seleccionar toda tu tabla dinámica le vas a copiar y te vas a ir a pegarle ahí debajo el título a ese que hicimos entonces ahí lo que estamos mostrando nomás que esta tabla dinámica como imagen no 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 como tabla luego si o sea darle enter y ya está eso que está viéndose ahora eso eso mismo tiene que poder verse otra vez los campos de la tabla dinámica para entender que es la tabla dinámica bien hay una consulta como no como no para pegar repito si que tecla se ha apretado para hacer control paste pero que te abra el elegir como que valor pegar no sé si si te entiendo a ver dale un poco control z hasta que desaparezca esa tabla dinámica ahí de esa hoja si te pones solo debajo de la celda operaciones básicas y le das enter quiero mostrarte nomás algo dale un poco enter él pegó pero no te muestra ninguna ningún botón para estar ahí digamos ¿verdad? de hecho ya no te habilita luego el botón pegar que tenías allá entonces ¿qué ocurriría si en vez de darle enter darle un poco control z otra vez te vas y le das el pegar pero pegado especial digamos ¿verdad? ahora te pongo un ratito tu plancheta porque allá arriba en los botones tenés una plancheta amarilla y entras ahí abajo quiero que te muestre quiero que veas que te muestra control v pero control v sería el pegar que sería igual a enter pero igual no más pega un poco con control v en vez de enter ¿sí? entonces control v quiero ver ahí ese sí te muestra un botón en ese botón inclusive te dice que con control puede entrar a ese botón entonces si no querés usar el mouse presionando control él te despliega todas las opciones de pegado y ahí es donde vos tenés pegar completo pegado solo fórmula pegar valores pegar valores con formatos pegar como imagen pegar como vínculo pegar no sé todas las opciones de pegar pero ojo que no fue con enter fue con control v ¿sí? entonces no sé si respondes la pregunta que me hiciste entonces esta opción te permite hacer las modificaciones de los distintos tipos de pegado para el momento que tengas que visualizar uno de ellos ¿verdad? sí pero yo quería sí no sin usar el mouse sin usar no y sin usar el mouse de control v es verdad hace un poco de esa pero yo quiero pegar quiero pegar como valor no como acá me pega como tabla sí pero espera un ratito dale primero control v con la finalidad de que aparezca algo dentro de esa hoja y ese algo ahora mismo es tabla dinámica pero vos ahora ojo que no te voy a pedir usar el mouse presiona control al presionar control te va a salir la lista de las planchetitas y ahí quiero que te vaya hasta el que corresponde valores que es el que tiene uno, dos, tres o sea te vas a mover hacia abajo nomás y ahí se quedó como valor pero ojo que es valores sin formato ¿sí? entonces puede que vos necesites el valor pero con el formato otra vez de la tabla entonces va a tener que ser uno de los dos que está al lado otra vez de ese que elegiste entonces va a ser control y te vas a mover y quiero que veas que ahí al lado dice valores uno, dos, tres con porcentaje ese no te muestra el formato y el tercero probablemente va a ser entonces control y otra vez el que tiene pero no sé si elegiste el tercero control Z nomás siempre cuando desaparece ese volvéle nomás control V corta no en este caso control libre eso copiándome otra vez andate otra vez hasta ahí dale nomás y ahí pedile el tercer botón con control andate hasta el tercero a ver que te muestra ah ahí te pegó solo no ahí no sé un poco que usaste o sea el tema nomás que yo veo que voy a entrar pero no sé cuál usas yo lo que quiero nomás es que veas que en pegar valores el tercero tiene que ser el que no te pega como tabla dinámica si no te pega el formato y los valores ve un poco si sucede o no sucede o sea que me dejan blanco si te dejan blanco entonces vas a tener que hacer probablemente dos pegados uno el de los valores y otro el de los formatos como formato otra vez suele ocurrir eso cuando la información es tabla dinámica pero sabes también por qué suele ocurrir eso porque en realidad la tabla dinámica siempre tiene una celda más arriba que tiene un formato pero que es invisible entonces vamos a ver un poco lo que te estoy diciendo andate un ratito al lugar donde está tu tabla dinámica original ahí ahí quiero que seleccione una fila o inclusive la dos filas de arriba luego desde la fila uno que está vacía hasta un millón doscientos pero solamente las celdas y desde a uno hasta un millón doscientos no toda la cantidad eso desde a uno desde ahí hasta ahí vamos a ver un poco ahora control c que es para copiar te pasas a tu otra hoja y en el momento que tenés que pegar si ya está pegada ponerte ahí abajo nomás darle un poco control v corta y al darle control v corta ahora entra un poco en tu botón control con control y decirle que querés con control solo control eso y andate al tercero clic allí y vamos a mirar ahora de valores y origen dale un poco un clic allí ah no y no te pegó no entonces no hay caso ¿por qué decía que hacer la selección de una fila por lo menos de arriba iba a pegar el formato de de la de la tabla dinámica porque internamente excel deja no visible pero ahí arriba encima de la tabla dinámica está el área de filtro casi nunca se usa o si uso normalmente voy a ver que la información va a estar ahí entonces lo ideal sería primero pegar la tabla dinámica así como tal y después volver a pegar como valores entonces te va a dejar el formato digamos de tu tabla dinámica es nomás hincha pelota porque lo ideal hubiese sido que al tildar ese primer botón ya te deje digamos visible los valores pero con el formato de la tabla nomás pero vas a tener que hacer dos pegados uno que pegue los valores y otro que pegue el formato ¿estamos hasta ahí? sí en este caso quiero que dejes luego la tabla por eso nomás no te pedí que dejes tu formato o tus valores disculpen estoy mirando tres minutitos quiero que ahora seleccione el título en rojo y la tabla también entonces vamos a copiar luego el título y la tabla pero más abajo entonces vamos a seleccionar eso vamos a copiar vamos a dejarle un espacio vacío y vamos a pegar debajo ahí a esta hora le vamos a cambiar el título este título va a ser número dos y nos va a hacer más operaciones básicas si no se va a llamar ponderaciones y ponderaciones va a tener un guión y le vamos a poner porcentaje del total ponderaciones porcentaje del total eso bueno ahora vamos a cambiar la tabla en la tabla necesito sacar de los cuatro campos dos campos entonces se puede sacar o desde la lista de campos allá en el área de valores o haciendo un clic en el título y arrastrando hacia afuera inclusive puedo hacer clic derecho en el título pero ojo que me estoy refiriendo a los títulos de cada columna si viste que ahora veo venta guaraníe promedio máxima venta venta mínima de uno de esos cuatro lo que quiero que se elimine o sea para hacerme específico quiero que se elimine venta mínima y venta máxima entonces ahí puedo hacer clic sobre el título y darle quitar o arrastrar hacia afuera entonces solamente voy a ver dos eso excelente ¿qué voy a hacer ahora? ese primero quiero ver como venta ese no hay problema pero el segundo quiero hacer un cambio voy a hacer doble clic en el título y al hacer doble clic en el título veo este panel voy a entrar en o sea en la primera pestaña voy a ponerle otra vez suma ¿sí? porque sobre suma voy a hacer la visualización de los porcentajes voy a irme a la segunda pestaña en vez de sin cálculo voy a entrar en sin cálculo y voy a seleccionar el primero debajo de sin cálculo porcentaje del total general y ahora sí le voy a dar a aceptar en ese momento tiene que aparecer la información en porcentaje pero ojo que acá es el porcentaje del total pero aparece ser o parece ser el porcentaje de la columna ¿cómo puedo hacer que yo diferencie uno de otro? quiero que incorpores un campo más de cualquiera de lo que vos elijas está bien para que se vea en esta tabla dinámica el que vos elijas no hay problema y le damos clic en columna sería bueno que le pongas al que tenga menos elementos le lleva columna no, no hay problema pero ahora lo que quiero es que a ese campo extra que quedó en columna que se llama sumatoria de valores a ese que yo que le lleve a fila allá arriba en columna ahora tener un campo llamado sumatoria valores dice a ese quiero que le arrastre y le lleve a filas bien pero quiero que le ponga encima otra vez de vendedor ahí eso ahora entonces acá sí puedo ver que la información que está arriba que son importes tienen como referencia al total general como el ponderado ¿sí? ese es el 100% y los demás son los valores que hacen a ese dato bueno hasta acá vamos a nuestro inventario en la siguiente clase vamos a terminar este inventario y ya vamos a pasar a otra cosa diferente de tabla dinámica ¿estamos? vale señor quedamos hasta aquí gracias Humberto nos vemos en la siguiente clase gracias profe ok dale dale chau chau dale chau Gracias.